Hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a preparar ensalada de gallina como se conoce en Venezuela es ensalada rusa con pollo porque actualmente se hace con pollo antiguamente se hacía con gallina habrán algunas personas que todavía la hacen con gallina pero normalmente ahora se prepara con pollo es una receta para las fiestas de navidad no puede faltar en la mesa navideña una ensalada de gallina acompañada del resto de las recetas que nosotros normalmente ponemos en nuestra mesa navideña es esencial esta ensalada de gallina hay personas que la preparan agregando le manzana que le queda muy bien si a ustedes les gusta pueden agregarle opcionalmente su manzana pero yo le voy a dar los ingredientes básicos de la ensalada de gallina para que sea más sencilla para que todos la puedan preparar y ustedes verán los que no están acostumbrados a prepararla para navidad que de ahora en adelante la van a preparar siempre porque es riquísima de verdad acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar dos tazas de pollo cocido y desmechado o mechado como le quieran llamar es igual a 240 gramos cada taza es igual a 120 gramos una taza de papas cocidas y cortadas en cubitos es igual a 160 gramos una taza de chícharos que son guisantes cocidos es igual a 160 gramos una taza de zanahoria cocida y cortada en cubitos igual 160 gramos una taza de mayonesa es igual a 240 gramos igual 12 cucharadas una cucharada de mostaza una cucharadita de sal opcional media cucharadita de pimienta negra molida opcional media cucharadita de nuez moscada molida si ustedes quieren hacer más cantidad simplemente pueden duplicar o triplicar estas cantidades que les estoy dando y así harán el doble o el triple de ensalada eso depende la necesidad que ustedes tengan vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada de gallina en un bol grande vamos a agregar las dos tazas de pollo que ya tenemos previamente cocido y desmechado agregamos la taza de zanahoria cocida y cortada en cubitos la taza de papas cocidas y cortadas en cubitos la taza de arvejas guisantes chícharos o como le quieran llamar voy a agregarle la cucharadita de sal voy a agregarle media cucharadita de pimienta negra molida pero como les dije es opcional y si ustedes tienen niños que van a comer ensalada de gallina preferiblemente no le pongan la pimienta y le voy a poner media cucharadita de nuez moscada molida porque me encanta ese sabor en la ensalada de gallina le queda muy bien si no les gusta no se le agreguen es opcional y ahora vamos a mezclar un poco para que todos estos ingredientes en polvo que agregamos se mezclen con los ingredientes que ya teníamos en el bol y ahora vamos a agregarle la taza de mayonesa y le agrego la cucharada de mostaza la mostaza le queda muy bien le da mucho sabor y ahora vamos a mezclar si ustedes quieren agregarle por ejemplo una manzana cortada en cubitos pueden hacerlo eso queda al gusto de ustedes pero es un ingrediente opcional también le pueden agregar maíz dulce cocido le queda muy bien pero eso ya es al gusto de cada quien son opciones ok ya mezclamos muy bien está lista y ya teniendo mi ensalada así lista como está voy a emplatarla voy a ponerla así en un plato bonito para servirla a la mesa muy bonito hay quienes le ponen adornitos como tiritas de pimentón para que se vea bonita y voy a servir un poquito en un platito aparte y si ustedes quieren preparar una cantidad mayor simplemente tienen que duplicar la cantidad en los ingredientes que les estoy dando o triplicar o ustedes ven qué cantidad quieren hacer y entonces hacen la cantidad respectiva y yo como no la voy a decorar con tiritas de pimentón ni otro ingrediente voy a ponerle un ramito de perejil para servirla a la mesa así bonita y aquí en este platito también le voy a poner su ramito de perejil y ya tenemos acá una ensalada de gallina lista para servirla en nuestra cena navideña en nuestra cena de fin de año o en cualquier ocasión en la que ustedes quieran presentar una ensalada de gallina así bien deliciosa como ésta prepárenla que les garantizo que les va a fascinar y después nos comemos así un platito delicioso y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en el instagram en mi página de facebook ambas se llaman temperos y sabores y ya lo saben preparen esta ensalada de gallina o ensalada rusa con pollo o como le quieran llamar es sublime de verdad y para acompañar todos nuestros platos navideños es demasiado buena de verdad me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao